Hola, buenas tardes. Es un poco difícil hablar así aquí arriba. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco, algún poco del trabajo que hacemos en ASO, bueno, más bien, y bueno, explicarles cómo andan un poco las cosas. Primero, voy a aprovechar, a ver si, ok. Ok, la agenda que vamos a ver básicamente son estos tres puntos. A pesar de que, bueno, la presentación la estoy haciendo en español, bueno, las láminas están en inglés para facilitar también un poco el trabajo de los traductores y poder compartirla más fácil con los colegas de otras regiones. Este es un trabajo que hemos estado haciendo de conjunto, bueno, mi amigo Ricardo Patara, compañero de trabajo también aquí en ASO, y yo, bueno, hemos estado preparando estas láminas, así que espero que... Bien, bueno, básicamente, bueno, ya han estado, estuvo David de Raib, y estuvo Pablo de Apenic. Entonces, bueno, básicamente este es el mundo de Internet, como se divide en cinco regiones, como ya todos conocemos. Tenemos un registro regional en cada una de estas regiones, y fíjense que es importante conocer que las funciones de los registros pues están, pues gestionar, distribuir y registrar, o sea, los recursos relacionados con los números de Internet, fundamentalmente direccionamiento versión 4, versión 6, y número de sistemas autónomos, bueno, que es en lo que estamos. El proceso de gestión básicamente es este que conocen, que ya lo conocen todos, o sea, viene desde el pool central de la IANA, que es una función parte de ICANN, y bueno, de ahí se distribuye hacia los diferentes registros regionales, y los registros regionales, bueno, van haciendo unas subasignaciones hacia los registros locales, registros nacionales, servidores, o sea, servidores de Internet, infraestructuras críticas y demás. Y bueno, al final, los usuarios finales. Bueno, este es básicamente el esquema de trabajo. Aquí en el tema, aquí les mencioné la IANA, y quiero solamente mencionar una cosa, es que la IANA tiene un grupo de funciones en las cuales yo no me voy a dedicar a explicar en este momento, pero sí es importante saber que coordina todo lo que es el espacio global, de direcciones, IPI, el número de sistemas autónomos, para brindárselo a los registros regionales acorde a políticas globales. Esto vamos a volverlo a ver un poquito más adelante, para saber qué cosas son estas políticas globales. Bueno, volvemos a esta lámina que habíamos visto anteriormente, y fíjense que hablamos de cinco registros regionales que se agrupan en lo que se conoce como NRO, o Organización para Recursos de Números, y que es una organización que se funde en el año 2003, a partir de un memorándum de entendimiento en el año 2003, bueno, ahí tienen el URL, y que fue firmado por Afrinic en el año 2005, recuerden que Afrinic es el registro más joven y se creó en el 2005, y bueno, básicamente, pues, es una organización que representa de conjunto a los cinco registros regionales ante ICANN y ante la IANA. Entonces, fíjense que consiste de tres partes, o sea, se conforma tres partes, o sea, un comité ejecutivo, un comité de números y lo que es la secretaría. Básicamente, la secretaría, Germán Valdés, o sea, nuestro amigo Germán Valdés, que es el secretario ejecutivo del NRO, y bueno, que sí es una persona contratada a tiempo completo para ese trabajo, y bueno, también hay algunas personas de los staff de los diferentes registros que realizan esta tarea. Entonces, bueno, voy a ir explicándoles un poquito más de NRO. Aquí, bueno, NRO, pues, tiene un consejo ejecutivo formado básicamente por los CIOs de los cinco registros, y bueno, el comité ejecutivo en este momento está presidido por Adiela Plogan, de Afrinic, el secretario Axel Pauli, de RaipenCC, el tesorero Raúl Echeverría, de LACNIC, y bueno, los otros miembros que participan, son John Curran, de Arín, y Paul Wilson, de Apenic. O sea, que así se distribuyen en este momento las funciones. Bueno, si ustedes ven la estructura general de ICANN, o sea, ahí van a ver que existe lo que se llama, lo que aparece que, por aquí, déjame ver si esto, no tengo mouse, aparece algo que dice ASO y que está en la columna del lado de ahí, o sea, que ese es el segundo, bueno, pues, es el grupo del que vamos a hablar, y que, bueno, ayer estuvimos haciendo la elección acá. Bueno, ¿qué cosa es el ASO? Bueno, pues, es una organización para soporte, o sea, apoyo en temas de direccionamiento dentro de ICANN, y dentro de toda la estructura de ICANN es el único pedacito que se dedica al tema de los números. Todo el resto de ICANN, fundamentalmente, tiene que ver más con el tema de nombres de dominio. Y es un cuerpo separado, o sea, de los registros regionales, y que tiene que ver con las llamadas políticas globales, función de números, y aconseja, o admite recomendaciones al board de ICANN, en asuntos relacionados con recursos de números. Y tiene también otras dos funciones, bueno, pues, tiene la capacidad de poder designar dos directores al board de ICANN, y también servir a otros cuerpos que soliciten también presencia nuestra. En este caso, bueno, el Number Council, o sea, del NRO, pues, realiza las mismas funciones que habíamos visto antes, y por tanto, estamos hablando de que realiza las funciones del ASO AC. O sea, lo que en la estructura original de ICANN se hablaba como ASO AC, bueno, pues, se hace desde una estructura del NRO, mediante un memorándum de entendimiento, entre NRO y ICANN, o sea, donde se explica claramente todo esto. ¿Cómo se conforma? Bueno, se conforma por tres miembros que designan cada uno de los registros regionales. Dos son elegidos por la comunidad, como sucedió ayer, y, bueno, uno lo designa el board del propio registro. Bueno, aquí tienen un poco la información del memorándum de entendimiento, o sea, cuáles fueron las fechas, y, o sea, originalmente, desde la formación de ICANN, había un memorándum con los registros que existían, que se actualizó luego, en el 2002, para incluir al ACNIC, pero, bueno, ya en el año 2004, se hace ya el memorándum de entendimiento nuevo, y, bueno, ya se designa oficialmente que el Number Council del NRO puede asumir las funciones de manera formal de lo que dentro de la estructura de ICANN es el ASO-AC. Actualmente, estos son los miembros que pertenecen a, que están por cada uno de los registros. Fíjense que los que tienen un asterisco al lado, pues, son los designados por los board de cada uno de los registros. En el caso de nuestra región, la persona designada por el board de LACNIC a trabajar en ASO-AC, bueno, es Harmut Glaser, que, bueno, todos lo conocen por acá, y, bueno, las dos personas que han sido designadas por la comunidad para este trabajo, bueno, en este caso, Ricardo Patara, y, bueno, un servidor. Bueno, cuando hablamos de políticas globales, que ya había mencionado anteriormente, bueno, las políticas globales estamos hablando de algo que incluye a todos los registros, o sea, que todos tienen igual opinión acerca de un tema determinado, y que incluye, o sea, la intervención de ICANN o de la IANA, o alguna de los cuerpos relacionados con ICANN, para materializar esto. Un ejemplo de estas políticas globales, no sé si recuerdan que los últimos bloques barra 8 que existían en el pool de la IANA hasta el año, en el año 2001, 2011, hemos dicho, fueron distribuidos de manera equitativa entre los cinco registros. ¿Se recuerdan eso? Bueno, pues, ese funcionamiento, bueno, es simplemente el resultado de una política global que se escribió de esta forma, que fue consensuada entre los cinco registros, donde le estamos diciendo a la IANA cómo queremos gestionar esos recursos de direcciones que ellos administran. O sea, nosotros le decimos cómo lo queremos hacer y, bueno, así funciona todo el proceso. Y, bueno, aquí está el proceso completo de desarrollo de políticas. Fíjense qué parte de este foro, o sea, de foros como este. El primer escalón de cualquiera de las políticas globales es un foro como este, el foro de políticas públicas de cada uno de los registros. De ahí salen todas las iniciativas, todas las propuestas de política y demás. Y, bueno, las propuestas de política que tengan posibilidad de convertirse en una política de alcance global, bueno, pues pasa a través del NRO, o sea, se convoca hacia todos los registros para lograr tener el visto bueno de todos los registros y demás. Y ya cuando se consiguiera, o sea, o sea, se labora como política global, pues, o sea, el ASO lo envía al board de ICANN ya como para su materialización. Entonces, bueno, es un proceso bastante fácil de entender. Digamos, los que estamos familiarizados con el proceso de desarrollo de políticas de la región, bueno, pues es bastante simple. Y, bueno, entre las funciones que tiene, en este caso, el Number Council de NRO, bueno, pues está validando porque que las propuestas vengan a través del proceso de desarrollo de políticas de las diferentes regiones. O sea, eso es una cosa que tiene que garantizar el grupo de trabajo y, bueno, adecuar, o sea, que las versiones que se circulen hacia los diferentes registros sean las mismas. Y, por tanto, son de las cosas que hacemos básicamente en este trabajo. En este caso, bueno, este es un trabajo en el que hemos estado inmersos en los últimos tiempos también que tiene que ver con el mecanismo de la IANA para la asignación en el periodo, pues, del agotamiento IPv4. Y, bueno, el año pasado, o sea, desde noviembre del año pasado, se estuvo haciendo una revisión de esta política y, si mal no recuerdo, bueno, hace unos meses, seguramente recordarán que Ricardo Batara estuvo enviando a la lista de políticas, o sea, a la lista de este foro, una consulta sobre si era, o sea, si la política debía aplicarse de manera inmediata, o sea, que una vez que se declarara habilitado el pool de direcciones para los agotamientos de IPv4 de la IANA, si se podían realizar asignaciones de manera inmediata o si había que esperar el periodo de seis meses como aparecía escrito en la política. O sea, había una ambigüedad en la interpretación y fue una de las cosas que se trajo a consulta a la región. Y, bueno, luego de la consulta a la región, bueno, hubo consenso entre las cinco regiones, a pesar de que, bueno, en la nuestra, desafortunadamente no participaron muchos, pero, bueno, tuvimos un pequeño debate y al final ahí con mi prima Luisa Villa, estuvimos debatiendo un poco en el foro. Pero, o sea, la visión de las cinco regiones es que se pueda utilizar el pool de manera inmediata. Justo cuando se comience a habilite, pues se puede empezar a utilizar y a partir de ahí continuar con las asignaciones cada seis meses tal como establece la política. Y, bueno, ahí está el enlace para que puedan ver el texto. Otras actividades recientes en las que estamos enmarcados, bueno, pues, también hay personas que participan en trabajos en otros cuerpos dentro de ICANN, como es el caso del Non-Com, que es el que tiene que ver fundamentalmente con la selección de los candidatos al board y determinadas posiciones, que el año, o sea, en este año, bueno, está Hans-Peter Hollen, y el año pasado, bueno, estuvo trabajando nuestro amigo Harmut Glaser, que hizo un trabajo muy bueno dentro de Non-Com. Y, bueno, también se han estado haciendo otras cosas. Otra de las cosas en las que estamos trabajando es en lo que es la actualización del mapa de ASO, o sea, cómo queda nuestro grupo dentro de todo el organigrama de ICANN. O sea, un poco, no sé si han visto en el stand de ICANN, que hay por ahí afuera, que Alexandra tiene unos, es decir, unos documentos donde aparecen unos dibujos, vamos a tratar de explicar el ecosistema de ICANN, y demás, bueno. Pues ese es un estilo bastante interesante que tienen de representar las cosas, una especie de infografía, y, bueno, la idea es cómo la comunidad de ICANN en general, que tiene mayor tendencia a hacer el tema de los nombres, pues se entera bien de qué pasa en el mundo de los números. Y, bueno, es una de las cosas en las que hemos estado trabajando para brindar esa información también. Y recientemente andamos ahí, medio que en una consulta para una política global relacionada con la asignación de sistemas autónomos de 16 bits. O sea, estamos ahora actualmente en un debate sobre si esto puede llevar o no a crearse como una política de alcance global. Estamos trabajando en esto. También, bueno, hubo participaciones en ICANN 48 y 49, o sea, ya sea, en noviembre del año pasado en Buenos Aires, y en marzo de este año en Singapur. Y, bueno, hay un grupo de reuniones, también hubo algún tipo de participación en la preparación del mundial. y, bueno, también ya ven que una de las funciones que, como había estado comentando Pablo, una de las funciones que, digamos, pasan a la comunidad de manera oficial con este anuncio del NTIA, bueno, pues son las funciones de la IANA y hemos tenido también que participar en esto. Y, bueno, hay algunas otras actividades, algunos seminarios de estos web que se han desarrollado y, bueno, ahora en junio tenemos la reunión face to face de, o sea, de los miembros de ASO. Así que, bueno, son las próximas cosas en las que estamos enmarcados. Las personas que hemos postulado, o sea, que hemos designado para al board de ICANN, bueno, está Raymond Polzak, que se acuerdan que Raúl Echeverría el primer día lo había puesto en una foto de hace algún tiempito de cuando la creación del ACNI, bueno, pues, ahí está Raymond Polzak nuevamente, ya un poco más madurito. Y, bueno, es una de las personas que está designada también al board de ICANN. Y el otro es Kuo Wei Wu, que también está designado por el ASO al board de ICANN. Bueno, en otros, las otras personas que están participando en otros comités, bueno, ya les había comentado en non-coms, que está Hans-Pertre Hollen, que, bueno, es de la región de RIPE. Y, bueno, el grupo este de trabajo estratégico, que está Dimitri Komanyuk, también de RIPE, y está Douglas Oñango, de AFRINIC. Y, bueno, en este grupo que tiene que ver con el trabajo este de gobernanza de internet, bueno, está Philly Gilmas, que es de la región de RIPE. Está Narecha Juani, de APENIC. Y, bueno, Martín Levy, que, aunque no es miembro del ASO AC, bueno, es una persona de la comunidad que fue propuesta también por parte de los miembros de ASO, y, bueno, fue aceptado su trabajo. O sea, Martín Levy, que responde a la región de ARIN. Entonces, bueno, son las personas que nos están representando también en estos cuerpos. Así que, bueno, creo que más o menos por ahí les pueden llevar una idea del trabajo que hacemos, lo que hemos estado trabajando últimamente, y, bueno, cómo se van moviendo las cosas. Así que, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Gracias. No me entendieron. Gracias. 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 Gracias.